Muchas gracias, tenemos más información y atención porque vamos a hablar acerca del uso de aparatos eléctricos por altas temperaturas que se registran en estos momentos en el departamento cruceño que influye en el aumento del consumo de energía, en especial en los aires acondicionados, por lo que se está pidiendo a la población hacer uso responsable de los mismos. Y estamos ya en contacto directo con el ingeniero Javier Melgar, gerente comercial de CRE, para hablar acerca de esta situación. Ingeniero, buenos días, Nicole Roser los saluda. Muy buenos días, Nicole, y un saludo a todas las personas que están sintonizando su canal. Importante dar a conocer a la población acerca del uso de los aparatos eléctricos que ahora, por las altas temperaturas, estamos utilizando los aires acondicionados, pero hay que hacerlo de manera responsable, ¿no? Sí, evidentemente en este mes se ha notado un consumo elevado, una elevación en el consumo de todos los hogares de Santa Cruz, ya por lo tanto es recomendable el que usen bien la energía, hacer un uso responsable de la energía, ¿no? Bueno, bueno, uno de los artefactos eléctricos que usted mencionaba es el aire acondicionado, uno de los causantes de esta elevación de consumo, pero también no nos olvidemos que está la heladera, la heladera es un artefacto eléctrico que más de un 95% de los hogares de Santa Cruz existe, o la tienen, la usan. Entonces, recomendarles en este caso de la heladera, hacer un buen uso de la heladera, o sea, no estar abriendo y cerrando innecesariamente, verificar que nuestra heladera, la puerta de la heladera esté bien, que estén bien todos los imanes que hacen que la heladera se cierre bien, para evitar la fuga del frío, ¿no? Y es que el motor funcione más tiempo para mantener ese frío en la heladera. El aire acondicionado, el aire acondicionado es otro equipo que eleva mucho el consumo, ya que pareciera ser un artefacto que no lo tienen todos, pero en realidad ya en Santa Cruz y con el tipo de clima que tenemos y los calores que estamos viviendo, ya es un artefacto que está también en muchos hogares. El aire acondicionado es un artefacto que gasta bastante energía, por lo tanto, debemos hacer un buen uso de él también. Por ejemplo, el aire acondicionado debemos programarlo a 24 grados y no en 17 y 18 grados como lo hacemos y lo hace la mayoría, ¿no? Porque lo programan a 17, 18 grados y nos tapamos con edredón o con colcha todavía. Entonces, eso ya es un desperdicio de energía que al final del mes se va a ver traducido en la elevación de nuestras facturas, ¿no? Claro que sí, son recomendaciones muy importantes. Ingeniero, yo quiero consultarle porque durante estos días se ha registrado intenso calor en Santa Cruz, pero ¿cuál ha sido el día donde se ha presentado el mayor consumo de energía eléctrica? Bueno, todos estos días hemos tenido incrementos cada día, cada día ha habido incremento en la demanda, ya lo que indica que ya los hogares, las casas se están poniendo más calientes, por lo tanto, ya necesitan más refrigeración, están más calientes las casas al pasar de los días y los días calurosos. Ya en la noche no es suficiente para refrescarlas, por lo tanto, el consumo se incrementa cada día debido a que el calor está aumentando también cada día. Hemos tenido temperaturas de 37, 38 grados, lo cual hace que los hogares, las casas, no se enfríen en las noches. Y eso hace que durante el día sintamos más calor dentro de la casa y nos obliga a usar los aires acondicionados, ventiladores, artefactos eléctricos que consumen energía y están consumiendo más energía durante más horas del día también. Ingeniero, ¿cuál es la evaluación que se tiene hasta el momento en comparación de la situación al año pasado? Bueno, en relación al año pasado, por las mediciones que hemos hecho, ya vamos incrementando la demanda en más de un 50%. Estamos comparando el mismo mes de octubre del año pasado hasta la fecha, ¿no? Ya el incremento en el consumo superó el 50%. Esto quiere decir, en promedio, ya quiere decir que muchas de las facturas ya sean, vemos que están duplicadas, algunas triplicadas. Entonces, bueno, solicitarle a la población que hagan un uso responsable de la energía. Y eso es lo que se quiere. Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros esta mañana en Bolivisión. Darnos esta información valiosa también para tomarla muy en cuenta. Y sobre ello, vamos a revisar los siguientes cuadros. A continuación, consideramos muy importante que usted pueda conocer precisamente los electrodomésticos que consumen mayor energía, como es la heladera que estamos viendo, que es uno de los electrodomésticos que más consume debido a que nunca se desconecta para poder ahorrar en la factura. Es recomendable que precisamente cuente con un etiquetado en el frigorífico para que también podamos disminuir el consumo de energía eléctrica. Tenemos el siguiente cuadro también para que usted sepa que el aire acondicionado también es otro aparato que consume bastante energía. Y estamos acostumbrados a utilizarlo a 18 grados, precisamente. Y el motor está siempre funcionando. Y es por eso que le decimos que también tome sus precauciones. Usted, al momento de hacer el uso, responsable del aire acondicionado. También tenemos el televisor, para que lo tome muy en cuenta. Es una de las medidas más eficaces para reducir precisamente el televisor. Es de conectarlo cuando no se encuentre en uso en lugar de espera. Pasamos a otro electrodoméstico para que lo tome muy en cuenta. El horno es un elemento esencial presente en cualquier cocina y representa un 7% del consumo total de electricidad. Es uno de los electrodomésticos que más gasta debido a la generación de calor que genera. Y por este motivo, es aconse... ...table. ¿Qué como venida? Ocho de la mañana. Ocho de la mañana con un minuto. Gracias por su compañía. Anuncios importantes. Gracias. Gracias. Gracias.